un saludo mi gente yo soy de ti y este es un nuevo vídeo para ti bueno hoy nos vamos a come come dominguito estaba en casa y una querida amiga compañera de trabajo de pura cepa me invitó a un pequeño restaurante que está ubicado en 90 19 y la 107 avenida y aquí estamos para darle duro así que vuelva mi gente estamos en puerto riquísimo y 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 mofonguito y con la cervecita y me fue hasta la mañana y me fui con un churrasquito por ahí tenía nada de comer churrasco las primeras impresiones un restaurante pequeño pero muy acogedor la decoración está súper bonita y los precios están buenos asequibles y me gusta me gusta el lugar en la noche música en vivo aquí para que vengan amenicen su cena y cuando probemos ahora le vamos a estar diciendo qué tal así que esto es puesto y a su salud mi gente qué belleza sobra tengo que decirle que no es un restaurante de lujo los cubiertos los platos todo viene siendo desechable pero para los precios que tiene yo pienso que está bueno para venir un almuerzo para pasarla bien para matar el día está súper bien y el sabor bien bueno y lo hizo una origua y lo hizo una origua de pura sepa que parte de guaynabo pero si me gusta también que el lugar la decoración está muy bonita bien rica y preparan para fiestas ellos me prepararon el año pasado para mi fiesta de navidad y todo estaba súper bueno y unos precios buenísimos muy bueno muy bueno nosotros pedimos por acá esto y de verdad que nos salió sobre los cuarenta y algo dólares más la propina que nunca lo olvides y de verdad que mi mi gente hoy en día como estaba miami como está la economía un almuerzo así de rico con todas estas cositas de verdad que no se encuentra por ahí así que ya lo sabe puesto riquísimo el mofongo está tan suavecito está bien rico y esto es picante picante y yo aquí el mofongo está tan bueno que no le hace falta caldo está buenísimo así bueno voy a darle mi toque yo entonces de mayo pecho y de picante vamos a ver vamos a ver que delicia que rico mi gente no es que tuviera hambre a ver como poquito pero ese es el plato de toddy como diríamos en puerto rico mangui como decimos se fue el parque todo se fue el parque de buen comer como se diría el buen comer ahora sí que en cubo es comelón comelón si eres comelón mira mangui dejó por ahí casi todo yo dije porque yo estoy en una dieta este cuerpito hay que me va a tenerlo no es mucho para mí si parece mira a ver le voy a decir una cosa parece que en los platicos que lo traen parece que que es muy poquito fue la primera impresión que yo tuve igual la es poquito lo verdad que me siento yo me comí mitad del mofongo y mitad de la carne pero es que no puedo más no puedo esto será para mañana bueno yo si le di con todo pero verdad que me siento lleno y bueno aprovecho para mostrarles este especial que tienen de todo el día aquí está solamente 8.99 9 dólares y cada día pueden acceder a un plato fuerte con dos sal que aquí está aquí está cada uno por de lunes a viernes por 9 dólares está buenísimo porque un plato fuerte en un día tiene chicharrones de pollo o con tostones con lo que quieran así el martes carne frita está buenísimo este especial así que ya lo saben si está por aquí por el área de kendall está en la dirección o simplemente quiere y comer una comida oriqua buena de calidad puede venir aquí esto es riquísimo si hay flan de coco déjame ver que hay y yo con mi culo hijo aquí hoy no he preparado y mi gordita siempre este lo traje allá de la tierra de la tierra del coqui del coqui de la tierra del encanto super bueno ahora vamos por el postrecito mangui que me recomiendas esta maquete no veo desde aquí vamos para allá vamos para allá porque ya la vista es cansancio bueno en la parte de atrás del restaurante tienen esta especie de reservado un poquito más tranquilo con más privacidad donde tienen un pequeño área para que usted pueda jugar y para probar la suerte también acá hay hasta los niños jugar un poco y tienen esta pared decorada miren qué bonito donde si viene no deje llevarse por ahí sus fotos también su fotografía y subirla a la red eso es súper importante siempre le digo que a donde quiera que vayan en los negocios que vayan lo sigan en sus redes sociales aquí está el instagram puesto riquísimo restaurant síganlo por ahí en instagram de todas maneras se lo voy a dejar en la cajita de descripción y apóyenlo con todas las publicaciones que recuerden que apoyar a los negocios locales estamos apoyando también a la economía de nuestro país así que mi gente por acá seguimos ahora vamos por el postrecito y miren qué bonita también la bandera que tenemos aquí atrás a los grandes puerto rico y nos vamos con el postrecito como le decíamos es algo diferente es algo distinto de este restaurante la manera que te dan las cosas para más bien para más informar pero eso no quita el sabor que tiene y de verdad que es la calidad también que es buenísima y los precios señores muy buenos así que qué pedimos por acá mandy plan de coquito yo nunca lo he probado yo pensé que era de coco de coquito y plan de queso de queso que tampoco lo he probado bueno vamos a buen provecho vamos a la hora vamos a ver ese es el de queso este es el de queso buenísimo hueva está bueno bueno vamos a probar yo por acá el de este es el de coquito vamos a ver esto es un esto tiene su vamos a ver ese tiene el ron vamos a ver bueno que delicia mi gente nos vemos después vamos por la que la ñapa por la ñapa ya eso es lo último que queda lo he hecho mi gente y se le quedó mirando a Tony la ñapita pero no se nada pero esto no son las navidades super lleno de verdad que estoy super lleno para que yo diga eso gente riquísimo riquísimo puerto riquísimo gente super rico mangi puerto riquísimo bueno aquí está los especiales que tienen miren el domingo que viene domingo que viene a las 5 bueno pero nada todos los los domingos tienen ahí está Tony esto te va a gustar tenemos que venir este tipo toca guitarra y canta divino y esta también Victoria nosotros no se tiene bueno ya lo sabe este este domingo como todos los domingos aquí en puerto riquísimo tienen música en vivo para que venga a cenar y que la pase requete bien un restaurante en el 9019 del southwest y la 107 avenida el precio buenísimo las 3 como diríamos los cubanos bueno bonito y barato un ambiente super acogedor la comida deliciosa ya le digo que más bien informar a la manera rompe todo lo tradicional de que le pongan esos platos esos cubiertos es desechable pero vale la pena mi gente si estamos buscando economía como es bonito yo creo que este es el lugar así que recuerden seguirlo en instagram en sus redes sociales que ayudando apoyando a simplemente a los pequeños negocios dejándole un like compartiendo por ahí sus publicaciones estamos ayudando también a la economía del país así que vamos a meterle vayan por las redes se las dejo aquí ahí abajito en la cajita de descripción y simplemente suscríbase y empiece a disfrutar de las ofertas que tienen por acá mangui que tal tú que eres borigua de pura cepa de donde de donde de guaynabo de guaynabo y todo súper rico te gustó el mofonguito es exquisito hoy no comí las habichuelas rojas pero las hacen buenas el arroz que más yo he comido ahí alcapurria eh zurullito ellos también hacen unas bolitas de mofongo como para cuando tienes fiesta mangui vamos de nuevo para gente porque has hablado ya de todo eso no y bueno hay que aprovechar los especiales también recuerden que tienen especiales ahí para que por nueve pesos se puede llevar un especial todo el día de lunes a viernes si no me equivoco y también hacen comida para llevar se ordenan para fiestas ellos preparan y bueno buenísimos precios y el sabor como el de la tierra de Puerto Rico bueno mi gente espero que hayan disfrutado de un nuevo lugar hayan conocido un nuevo lugar aquí en la ciudad de Miami en Kendal en Kendal que tengan tengan opciones si vienen acá a la ciudad del sol para que no simplemente vaya a los lugares que son tradicionales los lugares que siempre le abran sino que venga uno nuevo y que la pase súper bien Mangy como despediríamos por ahí a los origuas huepa 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 nos vemos en el próximo video nos vemos recuerde el último capa de la luz puerto riquísimo nos vemos chaito jayt 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 jayt